En la primera presentación al carabobeño José Reyes, allí están ya formando y vemos justamente a José Miguel Reyes, hoy estuvo obviamente su imagen celebrando aquel gol ante Uruguay en todas las primeras páginas de la prensa digital, la impresa. Alberto Díaz, el hijo de Araujo y Rodrigo Funes Mori, el 9, ahí está el 11 de Guadalajara. ¿Cómo se van a estar parando? Lucas Rodríguez estaría por la izquierda, ojo con Germán Petzales que pudiera partir también por la derecha. Atención a hoy, lo pasado. Esta es Venezuela, amigos, este es la Vinotinto con Eduardo Lima en el arco, están en Villarroel, Chancelor, Rivero y Lujano. En la línea de 4, Carlos Suárez y Mario Sánchez, primera línea de volantes, Alexander González, Jesús El Chuto Lugo y Joandri Orozco como 3 enganches y José Reyes como único delantero, el hombre del carabobo. Aquí nos colocan, bueno, a Lugo como su compañero de ataque, pero atención que Sánchez obviamente no es allí donde se ubican y tampoco Suárez. Esa no es la pizarra, la pizarra los dos hombres... Chancelor lateral izquierdo, lo colocan también. Parece Orlando Peraza. Orlando Peraza está en el banco, es Carlos Suárez. Los dos hombres de primera línea serán Carlos Suárez y Mario Sánchez, ya lo habíamos dicho, recostados sobre las bandas Alexander González y el Chuto Lugo. Joandri Orozco como hombre más libre y arriba, dorsal 11, el 9, José Reyes. Empieza a buscar desde ya. Arrancó el partido junto a Leopoldo Salazar, un servidor en Asmo Provenza, movió la selección y esta la está manejando ahora Argentina. Toque y recuperación de la pelota para Venezuela por la izquierda. Estaba trepando el Chuto Lugo. A ver esta. Directo al arco Venezuela. Disparo. Potente Andrada. Le quemaba los guantes al de Lanús. Ahí estaba la peinada. Joandri, Joandri. Disparo de Orozco, incómodo. Frontal. Me parece que termina dándole con la punta porque el perfil que tenía Joandri Orozco, imposible que le haya metido con el empeine y mucho menos por donde se había ubicado el pie de apoyo. Toque, arriba. Araujo, Sergio. Ahora fue Carlos Rivero el que reventó. Joandri Orozco está cerca. La ganó Reyes. La ganó Reyes. José Miguel Reyes. José Miguel Reyes. Se la robaron el Chuto. Luego está cerca. A ver el Chuto. Pégale Chuto a la espalda. Le queda Reyes. La puede pegar Reyes. En sí, llegó uno de los goles de Venezuela. El primero en este sudamericano. Me quedé sin aire, Leo. Abriendo cancha. Hoyos. Hoyos en el área. Esta fue una esmora y pasada. Araujo, el cabezazo. Lima. Seguro al 86. Igualmente la remontada ante Uruguay. Hoyos. Centro de Hoyos. El banderín estaba adelantado, me parece. No, el disparo. Despeje defensivo. Me parecía ver el banderín levantado. Una palabra del capitán, un grito. Vean como es providencial el golpe en el pecho. Parecía Chancelora. Vamos a ver. Remate. Sí. Bueno, muy rápido. Alto, espigado. Le robaron la cartera acá al Suárez. Suárez dentro del área Díaz. ¿Se dejó caer penal o no penal? Si no es penal, tiene que sacar la amarilla. Y nos daba la impresión de que había un leve agarrón sobre el argentino, que igualmente es amonestado por una simulación. A ver acá. No, no. Apenas le pone la mano levemente, pero se deja caer de manera descarada. Le va a dar sus frutos. Ahí está el cabezazo. Cerca. Se salva Argentina Andrada. Pasó más susto del que pensaban muchos. Mauro Alberto Díaz. Mauro Alberto Díaz. Va a hacer un golazo este. De hecho toca en el poste, pero en la parte que sostiene la malla. A diferencia de otros años. A ver este ataque. Funes Mori. La ganó Rogelio Funes Mori en el área. Rogelio. Rogelio. In extremis. Se salva Venezuela. Villarroel. Se salva hombres de encima. Funes Mori. Vean cómo recibe acá. Casi al borde del área. Primer recorte. Nadie se la puede sacar. Segundo recorte. Queda perfilado. Saca al arquero también. Y va a hacer un golazo. Providencial la intervención de Villarroel. Si bien el remate no llevaba mucha potencia. Resultado que de momento clasifica a los de Pechartucal. Medio está el gol. Buen provecho Alexander. Madre mía. Era el primero para Venezuela. Bueno, nos hemos quedado sin aliento, amigos. Qué clase de pase. Oye. Increíble. La visión de juego. Pero es que la vio tan clara. Estas son las cosas que se esperan de Joandri Orozco. Ahí está el centro. Otro cabezazo de Rogelio. Lo dejan solo a placer al de River. Quiere ser el líder de esa saga. El jugador guayanes. Otro ataque argentino. Ahí está el disparo. Lima. Espectacular la volada de Eduardo. Lugo. ¿Y quién fue? Otra vez. El decían. Chuto. ¿Qué? Chuto se le quedó. Chuto Lugo. Jesús. Sigue Lugo. Sigue Lugo. Sigue Lugo. Disparo. El chuto. Bien Esteban Andrada. Torneo. Apertura pasado. Como lo fue el Aragua. Y es esto. Acá obviamente tiene que hacer diagonales. Por su perfil. Se saca al defensor con una finta. Y luego el remate seco. Alomessi. Exactamente. Bien se vio y aranda. Alexandre González sale por el medio. Esteban el toque. Parte bien del fuera de juego. Abriendo la cancha ahora por la izquierda. Ahí está el primero para Venezuela. Lo firma el chuto. Lo firma el chuto. Centro. Andrada. Hugo Nervo. Otra vez. Hugo Nervo. La pelota atrás. Hoyos. Hoyos. Abriendo la cancha. Hoyos. Lucas Rodríguez. Disparo. Lima. Otra vez. Esto ha sido un toma y dame arriba y abajo. Toque de Lucas atrás para Esteban Andrada. No hay tiempo para más. Antonio Arias le pone punto final a los primeros tres cuartos de hora. Arrancó este segundo tiempo. Se fue un llenazo en el centro total de entretenimiento de Cachamay. No sé si un llenazo, pero una buena presencia de público para ver el debut de local de Minervo de Guayana. Toque al medio. Está el gol. Araujo lo intentó. Se escuchaba el siluato de Antonio Arias. Movido de costado. Argentina. Ahí estaba el centro. Chancelor la dejó rifada adentro. Gol argentino. Acaba de marcar Sergio Araujo. Error. Chancelor en defensa. Vamos a ver un centro que parecía totalmente anunciado. Claro, buen desborde de la banda. Pero técnicamente no sé si era la mejor forma para despejar al Guayanés John Chancelor. Vean cómo la trata de cabecear para el arquero. La deja ahí servida y con mucha clase. Eso sí, la define quien ya habíamos advertido hace unos minutos que era el jugador más peligroso en este segundo tiempo de Argentina. No desperdice. Vuelve el tema al tapete, ¿no? Otra vez le ganaron a Chancelor. Rivero que venía a marcar. Batalia. Atrás. Ahí está el disparo. Para la foto se tiró Lima. La salida de Mario Sánchez. La pelota se va a perder por el costado. Saque de manos. Para Venezuela. Rápido. Movió la vino tinto. Febles. Primera pelota que toca Dani. Hasta el fondo Daniel Febles. Se está centrando la pelota que quedó de rifada. ¡Al cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo venezolano! ¡Golazo vino tinto 65! ¡Lo empató Venezuela! Era injusto, amigos, que Venezuela estuviera perdiendo este partido. La jugada se gesta por la banda derecha. Como uno de los que se había... Para esto entró justamente Daniel Febles. Inicia la jugada. Muy mal el portero. Muy mal. Andrada. También. Otro regalo. La deja servido. Y sobre todo, la inteligencia. Y bueno, cómo ajustó esa pelota pegado al palo. Increíble lo de Joandri. El balón entró casi golpeaba en el palo izquierdo. Era un gran remate. Sobre todo con la inteligencia que le caracteriza. Un jugador muy vivo. En Paraguay. A ver esta. Ahí está el cobro del tiro de esquina. La pelota que es de rifada. El disparo se salva. Venezuela. Eduardo Lima ahí para la foto. Vale también. Natalia. Mucha actividad. Ha tenido el volante. Toque al medio. A ver esta. Para Argentina. Toque por la derecha. Y Turbe que espera. Disparo. ¡Buen provecho! Pida la doble, amigo. Se acaba de salvar Venezuela. Justamente. Qué carambola. Estaba solo. Marcó muy mal Venezuela otra vez allí. Y más allá del alivio, del alivio del, de la falta, del error del argentino. Son las desatenciones ofensivas sobre todo por el sector izquierdo. En la primera parte. El ingreso entonces de Juan García. Pelotazo. Peinada hacia atrás. Defensiva algo incómoda. La buscaba Atalia. La buscó que recupera a Venezuela. Está Juan Pablo García. Toque de García el filtrado. Ahí está Febles. A ver Febles. A ver Dani. A ver Dani. A ver Dani. Febles entró. Gol. Choque. Esperaba Juan Pablo García para cabecear. Peraza. Está cansado. Pero también, como bien dices, tocado. Verás, mañana tenemos más sub-20. Sí. Se lo transmitiremos en diferido, obviamente, el partido de Brasil. Brasil-Bolivia. Y acabó esto. Final. En Arequipa. Argentina 1. Venezuela 1. No. No.